hola amigos bienvenidos a mi canal hoy estamos en un nuevo vídeo un nuevo tutorial en esta ocasión el pyraminx o una especie de pirámide en esta ocasión la que tengo aquí es de mefes pero bueno hay distintos tipos esta es digamos el pilo que llaman sin puntas redondeada con forma bombada lo primero que diremos es que tiene tres niveles estas puntitas la verdad que son fáciles de solucionar porque sólo rotan con simples giros pero bueno pero también forman parte de la pirámide tenemos varias piezas estas son aristas y son de dos colores va toda unida como podéis ver por eso he preferido traer este porque tengo otros pirámides pero no se aprecia y sobre todo no se aprecia esta pieza que hay gente que se piensa que van separadas pero si os fijáis es una misma pieza va va unidas yo creo que se aprecia bien está y está también van unidas en fin no tenemos centros los centros no les va a marcar la la cara las los piquitos estos y bueno yo creo que no tengo mucho más que deciros sobre sobre este cubo así que nada voy a proceder a deshacerlo bueno aquí lo tenemos más o menos deshecho yo lo primero que hago bueno pero tampoco pasaría nada es los piquitos estos juntarlos con su con su arista aquí va el verde y aquí va así vale y ahora intento decidir decir cuál es cada cara para ellos y aquí veo verde podría pensar que ésta es verde pero aquí si tendría otro verde pero aquí no tengo entonces mi capa verde va a ser ésta tengo verde verde rojo y ahora me falta el rojo aquí vale como veis no tiene muchas piezas ya tenemos una buena parte de ellas bien orientadas yo ahora lo que intento hacer es coger una cara cualquiera por ejemplo la amarilla e intentar hacer esta base sin preocuparme de lo demás esta base hacerla bien aquí necesitaría si os fijamos la verde y amarilla lo primero es localizarla verde amarilla la tengo aquí vale si yo hago este me entraría cambiada entonces la voy a poner aquí y yo ahora al hacer así me entra perfecta esto se va a hacer con un algoritmo que hacíamos si os acordáis en el red y que es abajo abajo arriba arriba o arriba arriba abajo abajo ese es el algoritmo que más vamos a usar en el pirámix y aquí pues es lo mismo yo la bajo la vuelvo a bajar escondiendo la devuelvo devuelvo y ya hemos bajado sin preocuparnos de lo demás la pieza y la hemos colocado bien aquí necesitaríamos la amarilla roja que la tenemos aquí pues vamos a insertar aquí la amarilla azul y así sacamos esta que la tenemos aquí pero pasa lo mismo si la ponemos así no va a entrar nos la ponemos en el otro lado y ahora hacemos igual que antes ahora vemos que nos entraría bien pues lo mismo abajo 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 arriba 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 otra pieza más hemos sacado esta que va aquí pues lo mismo abajo abajo arriba arriba y ahora ponemos azul con azul tenemos ya esta capa hecha vale ahora no nos quedaría más que rotar estas tres nos podemos encontrar varias situaciones pero pero bueno al final son todas parte de lo mismo aquí observamos podríamos tener las tres cambiadas pero aquí tenemos ya una bien cuando tenemos una bien cuando tenemos una bien solo tendremos que rotar estas dos yo cogería el cubo en esta posición dejándome las dos a la izquierda para hacer este giro que me lleve las dos mal y haríamos lo de arriba arriba abajo abajo de esta manera empezaremos empezaremos por esta cara empezaríamos abajo abajo arriba arriba según estamos sin soltar el cubo la mano izquierda la pongo en esta otra punta y hago este pequeño giro del cubo y ahora haría arriba arriba abajo 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 y está solucionado voy a generar otra situación para que veáis otra situación que nos podemos encontrar vale aquí tenemos tenemos una dos y tres piezas mal tres piezas que tenemos que rotarlas pues se hace con este otro algoritmo que sería bueno yo no soy de aprenderme algoritmos porque este algoritmo le puedes aprender de otra manera para rotar en otro sentido y en fin pero como en mí no me gusta aprender algoritmos lo hago casi intuitivamente me las me subo esta pieza giro la capa de arriba bajo vuelvo a girar la capa de arriba giro vuelvo a girar la capa de arriba y bajo y ahora observo a veces se nos puede orientar una bien como el caso anterior ya sabríamos resolverlo o no orientarse ninguna pues nosotros seguimos subo derecha bajo derecha su derecha bajo derecha se acaba solucionando no tiene más que estos dos casos en que te las tengamos bien y sólo tengamos que rotarlas como el caso anterior que tengamos dos bien o sea una bien puesta y dos estaban en su sitio si os acordáis pero nada más que había que rotarlas o que tengamos las tres mal ubicadas y haciendo giros pues o llegamos al caso anterior o llegamos al caso que se nos soluciona porque sería ciclo de tres y no tiene mucho más misterio este es el piramix y hasta aquí en este vídeo de hoy un vídeo espero ha sido corto espero que os haya gustado y es un cubo bastante sencillo y no tiene mucho misterio así que nada nos vemos en el próximo vídeo adiós